Hola Tremending, soy Lara de Tremending Girls y hoy vamos a hacer un vídeo de... Los botones misteriosos deciden mi rutina de tarde Bueno, la mía no, la tuya, eh Ya has venido del cole, ya has comido y ahora empieza tu tarde Porque cada uno de estos botones tiene grabado lo que te tienes que poner Puede ser bueno, puede ser regular o puede ser muy malo ¿Cómo que grabado? Grabado significa que tiene audio y cuando tú lo aprietas ¿Audio? Sí, va a salir una voz del contestador Tremending Diciéndote lo que tienes que vestir Esto está guay, va a ser de compras ¡De compras! Tienes que comprar lo que te diga En este vas a decirte tu merienda de hoy Tengo miedo Depende lo que te toque En esta te va a decir lo que tienes que hacer en la hora del baño Y por último, en lo que vas a dedicar tu tiempo libre de la tarde ¿Tienes ganas? Está guay, eh, este Tremending, saber lo que le toca Venga, pues vamos a empezar a ver qué ropa te tienes que poner Para salir a la calle hoy Hay tres botones, uno bueno, uno malo y uno regulero A ver cuál te toca, eh, decide cuál quieres, qué color quieres El rosa yo creo, eh Venga, pues dale Hola Lara, te habla el contestador automático de Tremending Girls En el día de hoy te toca salir a la calle vestida con el disfraz de Luigi El hermano de Mario Bros ¡No! Acaba el carnaval, eh Pero tú vas a salir hoy disfrazada de casa Sí, con la gorra y todo, eh El disfraz de Luigi que tanto te gustó, Lara Venga, póntelos, nos enseñamos los Tremending y luego nos salimos a la calle Venga, venga ¡Tachán! Tienes que salir así de verdad Tienes que salir así vestida Hoy, que no es carnaval Ya, eh, ya ha pasado, Lara Y la gente te va a mirar Pero no pasa nada porque no importa lo que piensen los demás Ya, pero sí importa lo que pienses tú Yo pienso que estás muy guapa Espera tu momento que tienes que llevarte algo más Porque el disfraz no está completo ¿Cómo va a ir Luigi sin Mario? Que no, que no Que sí, que sí Que no, que no Lara, mírate, qué guapa estás, por favor Pero que esto pesa mogolle, que no, que no Lara, tienes que ir con Mario Bros Que no El botón dijo que tenía que ir disfrazada de Luigi No con Mario Pero si es tu hermano Como si fuera Nico Llévatelo Te voy a perdonar Pero, ¿a dónde vamos a ir? ¿Sabes? No Pues de compras Vamos a ir al centro comercial que está lleno de gente ¡Cállate! ¡No! Sí, pero además vamos a ver el botón misterioso Que decide que compres tú Vamos a quedarnos con Mario, ve Aunque luego te dejaremos en casa, Mario, eh Que Lara no te quiere No llores A ver ¿Qué botón eliges? Más bien es algo muy difícil encontrar algo regular Y algo muy fácil Hello Lara Veo que quieres salir de compras Debes buscar un look que solo tenga dos colores Ni más ni menos Tú eliges cuáles Sí Bueno, no es difícil esta Esta ha sido fácil Un look que tenga dos colores Solo Solo dos colores No puedes llevar más ¿Vale? Perfecto, es muy fácil Sí Bueno, pero te vas a ir así vestida Voy a dejar a Mario Y nos vamos No Estamos yendo Estoy aquí disfrazada Creo que voy a tener un poco de vergüenza Pero bueno, todo sea por el vídeo Bueno Lara, ya estamos llegando ¿Te da mucha vergüenza o tienes ganas? Bueno, tengo un poco de vergüenza Pero bueno, tengo ganas No tengo ganas Bueno Lara A ver si no te mira mucha gente Venga, vamos Ponte la gorra Lara Eso va a la educación Ponte la gorra Venga, ponte la Así me gusta Y ábrete el abrigo que hace mucho calor Te odio Así que se vea el vestido Bueno, así me gusta Oye, ¿a qué tienda quieres ir Lara? A buscar la ropa de solo dos colores Primera Verska ¿Verska? Bueno, a ver si hay suerte Mira Lara de cebra No, niña Mira qué bonito ese Pero ese no te vale Lara Porque tiene más de dos colores Oh, qué lástima Quiero esto Yo creo que este está genial Pero eso es solo un color Con un pantalón negro Oh, pero eso no es justo O sea, que vas a coger una cosa de un color Y otra de otro Yo creo que la idea era mejor Mi color arriba y abajo Dos colores Bueno Bueno Voy a probármelo A ver qué tal te queda Adiós Bueno, lo tenemos Sí Pantalones negros Dos colores Pero no es como yo había pensado Has hecho un poco de trampilla Bueno Lo tienes Bueno Lara Me engañaste Yo no sé Pero me engañaste un poco No te engañé para nada Son dos colores Pero tenía que ser dos colores Arriba y dos abajo En los mismos A ver qué os parece Tadán Tadán Bueno Me engañaste un poco Lara Ya lo sabes Sabe un poco Bueno Pero sí que es verdad Que son dos colores Y también he cogido Estos accesorios Estos pendientes Y estas gafas A conjunto con esto Antes de ir a pagar Pues los vimos ahí Y me encantarán Entonces las cosas Bueno Bueno Que no sé yo Porque me da Que estoy saliendo yo Y perdiendo No Bueno Yo ya tuve aquí De Luis Ya bueno No te dio al final Tanta vergüenza Decías que te divertiste No No te miraban tanto Mujer Bueno Lara Es la hora de merendar Ya tendrás hambre Pues es que es la hora De que los botones Te digan Lo que vas a merendar Pasa aquí Y degustarás Un plato riquísimo Un plato Bueno Y un plato de Lo que pasa Que tú tienes un problema ¿Qué problema? Bueno Yo tengo un problema Y es que a Lara Le gustan las cosas raras Entonces igual Sus tres platos Van a ser buenos Para ella No para mí Es la hora Lara decide El botón rosa El botón naranja O el botón verde Vale Voy a elegir el El rosa Venga Va dos veces que has elegido El rosa El primero fue el Luigi No fue muy bueno Para ti Pero el rosa Venga Vale Vale Voy ¿Tienes hambre? Quizás cuando te diga Lo que has elegido No tanto Tienes que merendar Un gofre Con anchoas Y ketchup Ay no me acordaba yo De esto ¿Verdad? Lara Un gofre Con anchoas Bueno Si os digo la verdad He visto un anuncio De un sitio Que no sé que sitio es Uno de hamburguesas O algo Con un gofre Con carne Y un montón de salsa O sea que eso No me parece tan extraño Bueno ¿Veis? Lo que yo os digo Y hamburguesas con nachos Dentro Le va a gustar A lo mejor Yo no No me va a gustar Bueno Lara Te toca ir a merendarlo Vamos a acompañarnos Bueno Buen provecho Lara Muchas gracias Te voy a abrir yo Las anchoas del cantábrico Si quieres te lo regalo Para ti Anchoas del cantábrico De las mejores Sí Ketchup Del mejor Bueno Menos mal que el ketchup Le quita el sabor a todo Sí Al dulce Y bueno Los gobres Se los podía haber hecho Pero No he tenido tiempo No me gusta Me gusta Pero no me gusta Bueno Vamos a abrir las anchoas Pero muy pocas Por lo menos una Estoy sufriendo Oye pues me gustan Pero Me dan pena ¿Cuántas has hecho? Por lo menos dos Venga Porque hemos dicho Anchoas El botón dijo Anchoas En plural He echado tres Vale Igual acabamos abriendo Un restaurante tremendo Y con nuestras recetas Esto parece pan Gracias Ya no puedo más Ya voy a vomitar A ver Cómo huele No tengo que comerlo entero ¿Verdad? No cariño No Bueno No sé No Quiero ver cómo pruebas La anchoa El ketchup Y el gofre A ver Me estoy tapando a la nariz Lara no me lo escupir Ay no me lo escupir eh ¿Cómo estaba? Pues le lo escupí así que no lo sé Lara tienes que comerle un cacho eh No Sí Cómelo tú No yo no he jugado a este juego Y anchoa con Con el ketchup También Vale Sabe bien Vale y ahora Ahora dale un bordisco al gofre Y así ya lo tienes Bueno Lo has conseguido a medias No te quejes Vamos a que los botones Tienen que seguir decidiendo Lo que haces por la tarde Bueno Lara Tienes energía ¿no? Bueno pues después de la merienda Ahora De la merienda El baño Me tengo que bañar con leche No te digo Como Cleopatra Oye Para la piel y para el cutis Bueno Igual hay algo fácil Algo difícil Y algo medio medio Entonces a ver lo que te toca Si no tengo dientes No si si te toca Ya Pues hay una cosa de dientes Hay otra cosa de bañero Bueno No lo digo lo que toque Tienes que decidir si eliges Azul El azul Déjame decir los colores Que no estés tan segura Puede ser azul Puede ser rosa Que no te ha ido muy bien Con el rosa O puede ser el amarillo Naranja Color huevo Yema de huevo El azul El azul Lo pulsa Venga pues pulsamos el azul Tras la comida Ya sabes lo que toca Lavarse los dientes Pero El cepillo que usarás Es un mini cepillo No te dejes ningún diente sin frotar Te ha tocado el mini cepillo Pero el mini cepillo es un mini cepillo Tremendis lo vais a ver Es como un pelito así Te tienes que frotar todos He visto unos dentistas que se Que hasta de cepillo de chocolate No pues no es de chocolate Tremendis Bueno los mini cepillitos Mira la verdad Elige el que más te guste No son muy cookies ¿Y no se puede usar todos a la vez así? No A ver cuál te gusta más Elige uno Son muy cookies Este es el más grande No son todos iguales Porque estos son cepillos Que se usan los mayores Para poner entre los dientes Pero con eso te tienes que frotar Echale pasta Sí Vale Frota Y esto es un cepillo Bueno no es para eso Pero es como lo que tú Te tienes que lavarle los dientes Podría haber sido peor Lara Había otro botón peor Pero no voy a decir cuál es Por si algún día hacemos otra rutina Ahí lo dejo Que le den muchos likes Los tremendis Y así hacemos más vídeos Con los botones Pero no Nos queda el tiempo libre Después de lavarte los dientes Hay que ir a apretar el botón Del tiempo libre Te voy a confesar Puede haber Ver tiktok Y luego puede haber dos cosas Que una es guay Y la otra no Tengo miedo Frota frotarlos todos Y no te quejes Que te faltan tres dientes Que se te cayeron Así que Podría ser peor Mira que hueco tienes Ahí Ahí listo Ya está Bueno pues Ana Aclárate Y yo me voy A esperarte Con los botoncillos Allí No te me mates A ver Lara Están bien lavados A ver que yo los vea Enseñales a los tremendis Muy bien Muy bien Venga nos toca ya Lo último de tu rutina De esta tarde Como te lo estás pasando Lara Bien Bien o no Ay 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 A ver si la rutina Ahora acaba Con un tiempo libre divertido No Puede que si O puede que no Venga Tienes que decidir Esto es el tiempo libre Puedes decidir El color verde El color azul O el color rosa Tu decides Lara Piénsalo bien Te digo Una si que es Que puedas estar viendo TikTok Una de todas Y luego las otras dos Hay una guay Y otra No tan guay No es guay El verde El verde El verde color esperanza Enhorabuena Has seleccionado Hacer un directo En vuestro canal De videojuegos Tremending Games Además Debes añadir a Roblox A los tremendings Que te lo pidan Durante el directo Directo Lara En el canal de videojuegos Que si no estáis suscritos Acordaos de suscribiros No hemos hecho todavía ninguno Ningún directo Así que vamos a hacer ahora Un directo Con los tremendings Y los que te pidan Que les sigas en Roblox Pero en el directo No ahora en el video En el directo Que les añadas Que les añadas Los añadirás a tu Roblox Ay madre A ver cuantos A ver cuantos hay Solo en Tremending Games Así que venga Vamos a encender el ordenador Y nos ponemos Bueno vamos a empezar el directo Y vamos a añadir A unos 50 tremendings En Roblox Porque si no Vamos Se nos va a quedar la mano Se nos peta Y además que no No se cuantos se pueden agregar 200 Pero tu ya como Lara tiene no se cuantos Miles ya No 71 Bueno te parecen pocos Por cierto No os olvidéis de suscribiros A Tremending Games Que es nuestro canal de videojuegos Y donde vamos a hacer el directo Claro Así nos perderéis Si hacemos más directos Y añadimos a más gente a Roblox Claro Venga pues dale dale Ya está Bien Que le den un like también Porque si quieren jugar con nosotros en Roblox Y que los añadamos Tendrán que dejar un like al video Claro no tenéis que dar un like Lolina Ugu ¿Vale? Lolina Ugu Tenemos 103 ¿Cuántos me faltan? 119 Entonces Uff Todavía quedan Todavía quedan Ahí está Otro más Nubecita Esta es nuestra tremending Ponle 5 estrellas Está guapísima Seguro que es Súper jugadora de esto Porque lo ha hecho súper bien Ya está Me lo paso muy bien ¿Te ha gustado el video de los botones misteriosos? Sí Me ha encantado Si os ha gustado Y queréis que hagamos más Dejadnos mogollón de likes Porque podemos usar los botones para más cosas ¿Cómo que para mí? Ay madre mía Bueno Dejadnos muchos likeitos Y os mandamos muchos Besitos Os queremos